Oh, el tanazo. Todo esto nos ha tomado por sorpresa. Nos filmaron sin nuestra autorización. ¡Violaron nuestra privacidad! ¡Casi! ¡Nos han filmado lavándonos las alichas y las patrullas! ¡Y hasta haciendo nuestras necesidades! ¡Es por eso que mi vieja está asada con ustedes! Porque la chara no entiende la fama que te dan los realities. ¿Fama? ¡Por supuesto, fama! Mira, si tú no estás en la televisión, no eres nada. En cambio, ahora nosotros somos conocidos en el mundo entero. ¡La familia González es famosa! ¡Somos la familia más miserabilité del mundo! ¡Sí! ¡Sí! Suena eso como muy chi. Como que tiene mucho cham, mucho caché. Así como volan los franchutes. Y somos tan famosos que hasta nos dieron un premio. ¡Tito! La lata de atún de oro. ¡Sí! También nos dieron un cheque por dos mil euros. ¡Sí! ¿Dos mil euros? Pero... ¡Ese chica y ese premio es mío! ¡Y yo no me cansé de dar autógrafos y repartir selfies a todos mis fans! Y a mí me han pedido que haga una versión turca del Taxi Churro, Peco. ¡Ajá! 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 Ay, pero por lo menos quisiera recuperar mi trofeo, no la lata de atún de oro. Mi amor, agradece que estamos con vida. Ay, no cantes Victoria. Charo estaba bien molesta. Y hay que tener cuidado cuando una mujer está ofendida y humillada. Así que, ojito. Bueno, pero deberíamos de aprovechar que los Gonzales están de nuestro lado para hacer la secuela. Imagínate, la insoportable levedad de ser un González II. ¿Tú crees que no lo he pensado? Por supuesto que lo he pensado. ¿Lo pensaste? Pero hay que asegurarnos de que Charo nos perdone y ahora no podemos hacer nada. Ay, me siento mal. De verdad, tengo un cara de conciencia horrible por todo lo que le hice a Charo. ¿No por eso si te hayas sido tan buena con nosotros? No. Ahora que estoy enterado de los hechos, entiendo por qué la señora Charo está muy molesta con ustedes. Así es, es que tienes razón, tienes razón. Raúl, mi amor. Ya pues, haz algo, piensa. Estoy pensando. Porque tú conoces a Charo mejor que nosotros dos juntos. Estoy pensando. ¿Qué podemos hacer para que nos disculpe? ¿Qué? ¿Y si preparamos un chifón? ¿No? 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 Ay, gracias, Peter. Increíble. De verdad te pasaste. Lo hubiera hecho yo, pero tampoco la quiero envenenar a Charito. No se preocupe. No se preocupe, señora Viviana. Hacer un chifón es muy simple. Y no me ha tomado ni tiempo. Sí, gracias. Gracias. Bueno, es la hora de la verdad. Le voy a llevar el chifón a Charo. ¿Qué? ¿Qué cosa? Llevar el chifón. ¿No te volviste loco? Bueno, tú y yo llevamos el chifón a Charo. ¿No? ¿Cómo vamos a llevarlo nosotros y arriesgarnos a que nos los tire por la cabeza ni hablar? Tienes razón. ¿Y cómo piensas mandárselo? ¡Este! Hola, Charo. ¿Y ese chifón? ¡Ah! No me digas que... Este chifón se lo manda el señor Raúl y la señora Viviana. A manera de disculpas por lo ocurrido. Claro, ¿qué dijeron? Le mandamos el chifón a la tonta de Charo y con eso solucionamos todo. Bueno, yo solo cumplo órdenes de la señora Viviana. Que no fue lo suficientemente valiente para traerlo ella personalmente. Bueno, los señores están arrepentidos. Pues no lo parecen, Peter. Al menos aceite este chifón en señal de paz. Vina, lo lamento mucho por ti, pero dada las circunstancias, no me dejan alternativa. ¿Me das el chifón, por favor? Cómo no. Ay, Peter, ¿pero qué te hizo esa mujer? La respuesta es evidente, señora Viviana. Confirmado, Charo no nos va a perdonar jamás. ¿Me ayudan a sacarme del chifón de la cabeza? Sí, 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 por supuesto. Ay, perdón, perdón. De verdad es una pena por ti. Más pena siento yo, señora Viviana. Sí, me imagino. Oye, tenemos que encontrar una manera de que Charo nos perdone. Eh, con respecto a ese tema, Charo me mandó decirles que... ¡Viviana, Raúl, déjenme en paz! Creo que lo mejor será hacerle caso a Charo. ¿Tú te volviste loco? ¿Ah? Ni hablar. Yo no voy a parar hasta no hacer las paces con Charo. Pero... Me escuchaste, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te quedó claro? Sí. Hay que pensar cómo hacerlo. Ay, que me miras, Mañoso. ¿Cierto que con este look parezco una diva de Hollywood? Bueno, si me pides mi opinión, Teresa... Este será mi look de ahora en adelante, Manu. Soy una estrella en ascenso. En cualquier momento puede venir el director de una película, tocar a mi puerta y proponerme ser la protagonista. ¡Y no me va a encontrar en facha! Yo prefería tu look anterior. Ay, no, Manu. No. Esa Teresa terminó. La Teresa sumisa, dulce, que le decía así a todo. Ya no más. Ahora yo seré... Ay... No tengo un nombre artístico. ¿Te vas a cambiar de nombre? ¡Pero por supuesto, Manu! Todas las estrellas de Hollywood tienen nombre artístico. Y yo no voy a ser la excepción. ¿De qué te estaba hablando? Es que tengo demasiadas cosas en la cabeza. El facial, la pedicure, la manicure, la brasilera. Todo lo que tengo que hacer para esta regia. Ay, Manu. Es que yo voy a ser mucho más famosa que las actrices de Almodó. ¡Gracias! ¡Gracias!